Y también contamos y queremos saludar la presencia del compañero Juan Carlos D'Amico, asesor de Daniel Sioni, coordinador de Cultura de la campaña de nuestro compañero. Juan Carlos, gracias por lo que me ha mandado. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a leer lentamente, como saben, el texto de la declaración propuesta. Ante la segunda vuelta, ayer nos revelamos en la 125 frente a la acción destituyente levantada contra Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner con la finalidad de interrumpir el mandato otorgado en elecciones por el pueblo. Aquella estaba basada en burdos pretextos que no ocultaban el interés de los grandes productores sojeros de quedarse con toda la renta extraordinaria de los campos argentinos, pese a que un criterio de sensata justicia obligaba a la redistribución. Querían cortar el mandato presidencial, sí, para quebrar la firme decisión gubernamental de orientar esas retenciones al desarrollo social, cultural y económico de vastos sectores de nuestra sociedad, los más humildes, los trabajadores, los territorios regionales, los pequeños productores de alimentos. Aquellos actores, perfumados de restauración conservadora, que con sus camiones cual tanques de guerra cerraban las rutas e impedían el abastecimiento a la población, ahora, a favor de la gobernabilidad reinstalada en el país, reiteran su vicio perverso de interrumpir. Vuelven, enmascarados en gestos de pastor evangélico, pregoneros de la paz y la concordia, recitadores memorísticos de textos y nombres de nuestra reciente historia política, enancados en una fase propagandística de republicanismo vacuo. Vuelven, en 2015, con la pretensión de sustituir e impedir la continuidad de aquel proyecto que ensayaron de sustituir en 2007. Ahora ensayan una acción embaucadora enmascarando la verdad de lo que persiguen, el reemplazo. Se proponen y se ofrecen como similares en objetivos y valores, y por ende, capacitados para sustituir con ilusorias ventajas. Pero no hay transferencia posible. La genética de ideas y realizaciones es diferente. No es repetible el ADN de un modelo de autonomía nacional, igualdad y justicia social, con un modelo de dependencia, inequidad y elitismo. En la circunstancia de la elección presidencial, en tramo de balotaje, los mueve la intención de parar y hacer retroceder el proceso de transformación social, económica, cultural y política diseñado durante estos 12 años. Se presentan travestidos de vulgares mascaritas de ocasión. Como falsos reyes magos, vienen con sus alforjas repletas de regalos que llaman cambios. Posean alegremente, con trucos callejeros, sus productos de engaño y cual arbolitos del casco céntrico y su calle florida, al grito de cambio, cambio, intentan derivar al votante a su mesa de fulleros y de trampas. Cambiemos, y el macrismo oculta en su verdadero plan neoliberal que si fuera ejecutado, arrodillaría a nuestro país ante los fondos buitre y lo haría cortesano de la estrategia imperial del Tratado del Pacífico. Los trabajadores perderían empleos y paritarias. Las empleadas de casas de familia y los peones rurales retornarían a sus regímenes de humillación. Los salarios y jubilaciones serían ajustados. Peligraría la gratuidad de la enseñanza estatal. Hackearían a las universidades públicas. Los científicos y tecnólogos lavarían platos. Los juicios a represores se suspenderían y los derechos humanos quedarían suspendidos de un hilo. Es larga e incompleta la enumeración de los prejuicios que se producirían. En cambio, el país precisa continuar en la línea construida en todos los planos. Sostener lo hecho, rectificar lo necesario, imaginar y ejecutar lo imprescindible para las mayorías y para la nación. Hoy es la hora de la acción. Mañana, el momento de la evaluación crítica. Después de las PASO y frente a la primera vuelta, definimos así en nuestra Carta 20 el apoyo a la fórmula del Frente para la Victoria Daniel Scioli-Carlos Zanini. Decíamos, como el camino para la continuidad de las mejores políticas de estos años y como barrera de contención contra los intentos de restauración de una derecha que busca clausurar la totalidad de las experiencias democráticas y populares de nuestro continente, así como también confiamos en que el crecimiento de la conciencia y la movilización popular habrán de expresarse para defender las conquistas ya logradas. En este momento, después de la primera vuelta y ante el balotaje del 22 de noviembre, ratificamos en toda la línea nuestro apoyo a la fórmula presidencial Scioli-Zanini. ¡Bravo! ¡Y todo el mundo! ¡Bravo! 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 En este momento, después de la primera vuelta y ante el balotaje del 22 de noviembre, ratificamos en toda la línea nuestro apoyo a la fórmula presidencial Scioli-Zanini y convocamos a los argentinos a juzgar el punto crucial que atravesamos en nuestra historia para sumarse con pasión, compromiso y unidad a la marea del voto popular en apoyo al proyecto nacional popular, democrático y emancipatorio. Un voto que exprese la rebeldía frente a la restauración conservadora en Ciernes, de modo tal que la elección popular bloquee la acción camaleónica de una derecha oportunista que ahora busca cualquier disfraz que le calce para destruir los derechos y conquistas de estos años. Un voto de la esperanza, de la igualdad, de la ampliación de ciudadanía, de la alegría, de la defensa sin claudicaciones de nuestra soberanía territorial y económica, de la solidaridad latinoamericana y de la memoria, la verdad y la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!